Cuenta, a la gordo le aplicó la misma vikla que me aplicó antes a mí Pongiste esa vikla de hookearte y después chingarte Es un puto Vikloso Bueno, esto es tu di, pinche gordo de mi Uy, blindeado, como lo interrumpí, pinche gordo pete Eh, no, pinche gordo pete Va a andar viklissima, eh No, no mames No alcanzo a quitarme a por la porción Voy por el Ale, voy por el Ale, que sí que me lo hiciste trae Cuidado con levantarte como un pete, eh, Ale C'mon, c'mon No, no, no te lo explicas No, no te lo explicas Baw No, no te lo explicas No vale, no mames Y el D.P. Star nos va a comer ¿Cómo me vas a jalar, hijo de... Ahí está, ya resumas Ha salido ahí, pinche Jaja, la re puta madre, creo que sí lo bajamos ahí Pinche gordo puto No hay una amarilla nada más Casco de mu... No hay una amarilla nada más